¿Quieres hacer un pack opening dentro de FIFA 19 Ultimate Team? Vienen nuevas cartas especiales y lo único que tienes que hacer es entrar en la página de descripción. Utiliza mi descuento Stryker para ahorrarte más dinero y participar en un sorteo exclusivo de FIFA Points. El tutorial lo tenéis en la descripción. Llegan las navidades y el canté de la suerte se ha disfrazado de Papá Noel. Si quieres que te toque un caminante de regalo, tienes que dejar un like y suscribirte al canal. Pon en comentarios el caminante que te ha tocado. Mucha suerte. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este vídeo vamos a hablar de algo importante. Para empezar chicos, me gustaría que todo el mundo que esté viendo este vídeo se suscribiera a mi canal porque queda nada para llegar a los 80.000. Me gustaría saber también en un día cuántos suscriptores podemos llegar, si podemos superar el récord de las 500 personas suscritas en un mismo día. Y también chicos, recordar que un like ayuda un montón. Así que dejadme un buen me gusta para poder seguir haciendo las series de los sobres baratos. La serie por ejemplo, vamos a hablar también del jugador del mes de la Bundesliga y del jugador del mes de la Premier. Vamos a hablar de muchas cosas que se van a venir pues este enero. También vamos a estar hablando del tradeo de los SBC de IFA asegurado. Así que no os preocupéis que vamos a estar hablando de muchas cosas en este canal. Y si queréis sobres, si queréis muchas cosas, suscribiros a este canal y vamos a darle caña. También muy importante, tenemos el Telegram, importantísimo, que en Telegram nos la estamos sacando, cada vez nos la estamos sacando más. O sea, increíble el Telegram como está yendo. Somos ya 6.500 personas, ojalá y lleguemos a las 7.000 a finales de año, sería la clave. Y bueno, el tema, hay que hablar del tema del mercado. ¿Qué pasa con el mercado? Tenemos que hablar un montón del mercado porque ya tuvimos el Market Crash. El Market Crash lo tuvimos hace días cuando se anunció el evento de los FUTMAS, salían ahí las rondas de sobres promocionales. Y ahora lo que está pasando es que los jugadores están empezando a subir. Os voy a enseñar un poco los precios de los jugadores y todo esto. Bueno, ahora son recompensas. Ya sabéis que ahora son las recompensas y siempre que hay recompensas hay efecto rebote los jueves. Por lo tanto, mañana viernes los jugadores se ponen más caros. ¿Cuándo había que invertir? Pues solamente para Market Crash y todo eso cuando los jugadores se pusieron a mínimos históricos. No eran los mínimos históricos del FIFA, pero sí que eran mínimos históricos del mes y en comparación con lo que pasó con Black Friday y todo eso. Entonces sí que había mínimos históricos. Bien, la situación del mercado es muy simple. Ahora mismo el mercado está subiendo y ya más youtubers dijeron que el mercado iba a empezar a subir un poquito. Y fijaos que está a 102 puntos y fijaos los jugadores top que están subiendo una barbaridad. Tiago está a 21.500 monedas. Los Tiago, sí, Tiago de medio 86, pues está a 21.500 monedas. ¿Y por qué? Por los SBCs de FUTMAS. Jugadores como la caseta están subiendo. Umtiti está subiendo. Y vamos a ver un poquito los precios de los jugadores que tenemos por aquí. 88.000 monedas Umtiti se puso a 73.000 monedas. Como veis, el jugador está subiendo. Ayer estaba a 75.000 y ahora se ha puesto a 89.000. ¿Por qué se ha puesto tan caro? Pues por un simple motivo. Y es por el efecto rebote. Siempre, todos los jueves tenemos efecto rebote. Y si sumamos un efecto rebote con el Market Crash, pues es eso. Simplemente tenemos un efecto rebote en la mayoría de las cartas que vamos a enseñar por aquí. Las cartas que sí que han bajado bastante son los iconos que voy a enseñar a continuación. Que son iconos que han bajado bastante. Fijaos que, por ejemplo, Griezmann también está empezando a subir. El Griezmann normal. Estaba Griezmann normal a 232.000 y ahora se lo está poniendo a 260.000 monedas. ¿Por qué? Porque está sufriendo por un efecto rebote y encima tenemos la carta EVE que está saliendo en sobres. Luego también tenemos la carta Live de la Champions que también está sufriendo por el efecto rebote. Y todas las cartas en general están subiendo de precio. En lo que tú te metes en tu club, tú te metes en mi caso, yo me meto en mi club. Y, por ejemplo, yo me pillé a Matuidi bastante barato. A 30.000 monedas, 32.000. Se podía pillar incluso a 30.000 monedas. Este jugador, claro, había bajado más. Yo a este jugador le pillé incluso más caro. Entonces, vamos a ver Matuidi a qué precio se llegó a poner Matuidi. Porque Matuidi es un francés, MC. Entonces, Matuidi se llegó a poner, pues a eso, a 28.000, 29.000. Matuidi, por ejemplo, no está sufriendo por el efecto rebote. No sé por qué. La verdad es que es un poco raro lo de Matuidi. Es un jugador muy utilizado. Así que no entiendo por qué no le está pasando nada con el efecto rebote. Porque la mayoría de las cartas top le está pasando. Entonces, es un poco complicado esto. El tema de las medias, pues como veis, Fernandinho, 20.000 monedas. Este tipo de jugadores que los adquiríamos antes a menos de 15.000, 14.000 monedas. Incluso a 10.000 monedas. Si teníamos suerte con las ventanas, fijaos a qué precio. Estaban a 13.000, 16.000. Se adquirían bastante baratos porque cuando decimos que adquiráis empuja en sniping. Y todo eso, pues es por algo. Las ventanas de Squared Battles, de Division Rebels, de PUT Champions. La ventana de las rondas de sobres promocionales. Un montón de cosas. Vamos a comentar también ahora al final del vídeo los Scream también. Los Scream, perdón. Los FUTMAS que han sacado. Así que vamos a comentar muchas cosas. Y el mercado de los SIF, pues también creo que está sufriendo por el efecto rebote. Porque Fabiño, por ejemplo, pues estaba más barato. Ahora está más caro. Y eso que ha salido ayer. Entonces está empezando a subir un poquito. Las cartas SIF también. Gabriel Jesús, pues sigue extinto. Ah, no. Mira, subió. Subió. Y una barbaridad. Porque estaba a 190.000 monedas. Y vaya. O sea, 190.000 monedas, 170.000 y que se apuesta aquí a 250.000 monedas. Es una locura. Los que hayan pillado a Gabriel Jesús SIF a esos precios, madre mía, se habrán forrado. Porque con el 5% y eso en 200.000 monedas tampoco es mucho. Así que vaya sacada. Luego tenemos aquí el Kimmich. Que bueno, Kimmich sí que está bajando un poquito. Ese Kimmich sí que está bajando porque no es un jugador que tenga mucho hype. Pero bueno, ahora vamos a ir con lo interesante. Ya habéis visto el mercado que está subiendo. Así que si queréis vender, os recomendaría vender si estáis sacando profit a la carta. Ya sabéis que esto yo no sé predecirlo. Pero sí que recomendaría vender alguna carta que haya subido exageradamente. Por ejemplo, yo me agüero que me ha tocado en la recompensa, lo voy a vender. Y algo importante, chicos, algo importante es que tener cuidado. Porque con los Totti se viene uno de los market crash más históricos de FIFA 19. Así que ahora se viene el efecto rebote. Va a durar muy poco el efecto rebote. Y luego los Totti, ¡pum! Bajonazo del mercado. Cuando empiecen a sonar los Totti ya veréis qué va a pasar. Ya veréis. Ya haré un vídeo de eso, de hecho. Pero primero vamos a estar con el evento de FUTMAS. Vale. ¿Cartas que han sacado, chicos? Pues bueno, han sacado cartas como Dele Alli, Jordan Lukaku y Bailey. Bien. ¿Carta que me llama la atención? ¿Dele Alli me llama la atención? Pues bueno, Dele Alli lo veo muy parecido a la carta que tiene el normal. Además, para Dele Alli piden mucha media. Todo eso, ya sabéis lo que piden. Dele Alli es un jugador con mucho hype. Una carta FUTMAS. Cuesta Dele Alli, pues, 100.000 monedas. No lo recomiendo mucho porque la verdad es que no. Yo no recomiendo mucho a Dele Alli. Luego este, Lukaku. Este Lukaku es una carta brutal. Sí, Lukaku es una carta que mola mucho. Es increíble. Pero es que la cagana está para esto. ¿Qué les costaba ponerlo Dele Alli, de lateral izquierdo? ¿Qué les costaba? Que sí, que le han puesto un montón de tiro. Es cierto que tiene 88 potencia de disparo y todo eso. Pero es que va mejor de lateral izquierdo. A ver, creo que se puede poner de carrilero. Se puede hacer cambios de posición ahí extraños. Pero, uff. La cosa es que sí que lo recomiendo por un simple motivo. Y es que sale tirado de precio. Sale a menos de 15.000 monedas porque te piden aquí 79 de media. Y te sale gratis. ¿Y por qué digo que te sale gratis esta carta? Pues por un simple motivo. Y es que tú te metes y cualquier rojo de mierda que tengas, cualquier rojo de mierda que tengas, lo metes y te lo haces. Yo me lo voy a hacer porque es una carta que sí que me hace un poco de ilusión tener. Ya que pocas veces vamos a hacer cartas así. Así que fijaos que yo me lo meto. Me meto aquí un rojo. El alzoma este lo meto y ya está. O el pulsen. Y ya está. El pulsen y intento compenetrarlo y listo. Tengo aquí el Lukaku. Que la verdad es que lo han chetado bastante. Le han chetado un montón la defensa, el físico. El tiro le han chetado bastante. El pase se lo han chetado. Porque para un que me necesita pase. Tiene un buen centro. Es rápido. Así que este palo que te sirve es para correr y para pasarla. Ya está. Y para hacer algún que otro regate. Pero para poca cosa más. Luego tenemos aquí este que es brutal. Brutal. Otro revulsivo más. Pero vaya revulsivo. El año pasado me encantó su carta. Y ahora su carta. A ver. El tiro, el tiro. El tiro no es que sea aquí muy bonito. Vamos a ver si le han mejorado en función su carta normal. Le han mejorado bastante. Así que vamos a comprobarlo aquí. Vamos a comprobar cuánto le han mejorado. Bueno, el tiro se lo han mejorado bastante. El físico se lo han mejorado también bastante. Le han puesto un montón de salto. El dribbling no tanto. Porque tampoco necesitaba tanto dribbling. Pero sí que le han mejorado bastante las estadísticas. Así que yo sí que recomendaría esta carta. Sí que la recomendaría. Y el precio de esta carta creo que es relativamente barato. Esperemos que nos pidan cartas rojas de FUT Champions y todo eso. No piden. Qué cabrón. Y bueno, son un poco cabrones porque no te han puesto la posibilidad de poner un IF. Y pedirte media 83. Así pues te salía más barato. Pero igualmente 45.000 monedas por esta carta. Yo sí que pagaría. Porque es una carta que si tienes una bundes lo pones de SDI. Que sí, que hay Gnabris y un montón de cosas. Pero este Bailey sí que pagaría por él esas monedas. Así que no sé si hacérmelo. Pero estoy pensando en si hacérmelo o no. Porque, bueno, bundesliga con extremos no uso. Pero a lo mejor me hago el Gnabri este de extremo derecho. No sé, algo muy raro pasa. Pero ya sabéis que cuando salen estas cartas. Muchas veces las cartas normales, especiales bajan. Por ejemplo, ahora os voy a pasar el efecto de Leali. Vamos a ver el efecto de Leali. Ahí está. Como veis, pues obviamente el FUTMAS es mejor. Pero ¿qué pasa? Pues que esta ha bajado. O sea, bueno, se mantiene al mismo precio. Qué raro. Lo normal es que baje mucho. Como pasó con la carta de Firmino. Pero bueno, no. No ha bajado. Porque esta es mejor, obviamente. A ver, esta es mejor. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis de dar like. No olvidéis de suscribiros. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.